La Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas, estableció un centro de recolección de desperdicios peligrosos domésticos y equipos electrónicos en coordinación con el municipio de Hormigueros. Todos estos electrodomésticos que se dañaron y que la gente quiere disponer de ellos y no sabe cómo, pues aquí se le va a indicar cómo hacerlo. Y este material va a tener una disposición final por la EPA, se va a sacar de Puerto Rico en compañías que se lo van a llevar del país y van a disponer de todos estos materiales peligrosos. La disposición y tratamiento inadecuado de este tipo de desperdicios puede representar un serio problema para nuestro medio ambiente y para su salud. Algunos de estos equipos pueden contener plásticos, vidrios y metales como mercurio, plomo, entre otros, que de no ser tratados de forma adecuada pueden liberarse. Los desperdicios domésticos peligrosos que utilizamos en nuestras casas y guardamos de forma segura no representan ningún peligro, pero cuando mezclamos esa basura con el resto de los desperdicios sólidos terminan en los vertederos. Estos materiales pueden filtrar algunos químicos a la tierra y causar problemas ambientales, contaminación de los recursos de agua. Es por esto que queremos separar estos desperdicios del resto de la basura y disponer de ellos de una forma segura. Aunque este centro de acopio es de forma temporera, el primer ejecutivo municipal recalcó que luego de la emergencia provocada por los huracanes Irma y María, debemos reconsiderar el manejo de los desperdicios sólidos en la isla. ADS, que es la agencia del gobierno de Puerto Rico que debe manejar estos asuntos, no tiene un plan específico de cómo disponer de ellos. Y me preocupa que lo hagamos ahora con el huracán María, que está muy bien. Es una iniciativa de la EPA excelente en la cual nosotros estamos cooperando, pero nos preocupa que una vez termine todo este proceso de disposición final de los desperdicios del huracán María y de Irma, pues nosotros volvamos a lo mismo porque no hay una compañía en Puerto Rico que nos ayude a los municipios a disponer de estos materiales. Y me parece que esto es un buen comienzo para crear conciencia. Entre los desperdicios que serán aceptados se encuentran aceites, pinturas, diluyentes de pinturas, baterías de auto, productos de limpieza doméstica, desengrasantes, televisores, computadores, impresas, radios, bocinas y teléfonos. El centro de acopio está ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín, al costado del cementerio municipal nuevo de Hormigueros, y este próximo viernes 26 y sábado 27 de enero todos los ciudadanos podrán llevar sus equipos entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde. Pasamos con las compañeras.